Se va a empezar a escribir una historia que tiene muy manija buena parte de la población de Córdoba. Lo cuenta Agustín. Estás ansioso, arranca a las 9 el partido. 6 horas y media, un poquito más. 8 horas y media. Sí, calcule más. Es cierto, Fede, la gente llega temprano, llega con tiempo para buscar una buena ubicación. Así que sí, 6 horas y media va a comenzar a llenarse el Estadio Kempe. Vuelvo sobre lo que dicen ustedes. Las graves situaciones económicas, las privaciones, llaman la atención, tanto en Begrano en Copa Sudamericana como en Tadeles en Copa Libertadores, que el hincha paga la cuota, es socio, pero para estos partidos hay que pagar aparte y siguen pagando la entrada para ver al equipo de sus amores. Probablemente el único momento de felicidad de la semana. Vamos a hablar de Tadeles que esta noche seguramente también va a llenar el Estadio Kempe. Debuta en Copa Libertadores de América, nada menos que contra un gigante de Brasil, contra el San Pablo. A partir de las 21, fecha número 1 del Grupo B de la Copa Libertadores de América, vamos a compartir el probable equipo de el Tino Riboneto, que ya empieza a salir de memoria. Está empezando a encontrar la mejor versión con Guido Herrera en el arco. Línea de 4 en el fondo. Gastón Benavides que esta noche va a cumplir 100 partidos con la camiseta de la T. Catalan, Rodríguez, el venezolano Navarro, en la mitad de la cancha Ortegoza, Portilla, Marcos Portillo, Rubén Bota como el enganche, y en la delantera bien rapidito por izquierda el Paragüello Sosa y Federico Girotti. Los 11 que va a elegir Walter Riboneto para enfrentar al equipo brasileño. Le contamos más temprano en Noticiero 12 que va a ser la tercera vez que el San Pablo juega un partido oficial aquí en Córdoba, en el Estadio Kempes y frente a Talleres. Vamos a repasar, nos metemos en el archivo para repasar los dos antecedentes. El primero, año 2000, Copa Mercosur. Fue un empate 0 a 0 de Talleres con el San Pablo. Fue el debut de Talleres en esa copa el 28 de julio de ese año. Cuenca, Manfredi, Maidana, Sotomayor, Humoller, Albornoz, Carrillo, Vega y Diego Garay, Proneto y Pablo Cuba, los 11 del Tigre Gareca que empataron 0 a 0 frente a San Pablo en el debut de la Copa Mercosur. Nos vamos al año 2019. Prelibertadora, recuerden ustedes, equipo dirigido por Juan Pablo Bosboda en la fase previa. En Córdoba ganaba Talleres 2 a 0 con este golazo de Juan Ramírez a los 13 del segundo tiempo, los 11 de esta manera. El único sobreviviente, Guido Herrera, después Leo Godoy, Tenaglia, Comar, Enzo Díaz, Pochettino, Guiñazú, Cubas, Ramírez, Eva Palacios y Dayro Moreno. Bueno, acá está el gol de Pochettino con un poquito de... Entra en cámara lenta. Ahí está el golazo de Pochettino. 2 a 0 ganó Talleres. Hay que destacar dos partidos en Córdoba. San Pablo no pudo hacer goles. Dos partidos en Córdoba. Talleres está invicto. Con un empate y una victoria vamos a ver cómo se da este tercer capítulo. A partir de las 21, Talleres-San Pablo, debut de la Copa Libertadores aquí en el Estadio Kempes. Bueno, Fede, además de la ansiedad, ¿algún pálpito para esta noche? Un triunfo. Un triunfo a Talleres. Un triunfo a Talleres y arriba en el grupo. Porque los rivales empataron ayer. Estaría lindo saber también qué están haciendo por Córdoba muchas estrellas del Sao Paulo que están visitando esta ciudad. Se espera, Fede. Sí, buena cantidad de gente. Cerca de mil personas aproximadamente. El martes en el partido de verano hubo 500 hinchas del Inter. Esta noche se espera un poquito más cerca de mil hinchas de San Pablo que seguramente con el cambio están favorecidos. Así que aprovechan, dan vuelta, consumen algo y a la noche se van a ver el partido. Bueno, y además Córdoba tiene...